Correcto, las autoridades de policía de la ciudad de North Cross están tratando de acercarse más a los hispanos, enseñándole precisamente cuáles son los derechos cuando ellos se ven involucrados con las autoridades policíacas. Pero otros piensan que las razones podrían ser quizás económicas. Luis Fernández es el dueño de este restaurante cubano en la ciudad de North Cross. En los casi siete años de su negocio, ha visto cómo el centro histórico de la ciudad de North Cross ha florecido con la llegada de restaurantes de origen hispano. A mí lo que me dice el alcalde y lo que me dicen los de la ciudad, que nosotros hemos ayudado bastante a atraer clientes al North Cross, a la ciudad. Pero también dice cómo las leyes inmigratorias afectaron la economía de la zona en un momento. Desde que han pasado esa ley, como que no hay tanto movimiento, no hay tanto comercio. Posiblemente cree que en un momento la policía local de alguna forma influyó en esto. Cuando uno no se sienta que tiene que mirar siempre, o sea, que lo andan persiguiendo. Pero hoy cree que la visión de la alcaldía de la policía ha cambiado por la influencia en el desarrollo económico. El jefe de la policía, el Chief Warren, viene a comer aquí muy a menudo. Por eso esta oficial de la policía de North Cross ve la necesidad de que la población hispana de la zona, la cual es casi el 50%, se acerque a las autoridades. Cuáles son las reglas, las leyes, cosas que nosotros hacemos día a día. Dice que quiere que los hispanos se enteren en su propio idioma de cuáles son sus derechos y por qué la policía local actúa de esta manera. Cuáles son los protocolos cuando estamos investigando un crimen o cuando llegamos a una escena o escenario de un crimen. Pero Luis cree que siempre hay un interés de por medio. Por la superficie, yo lo veo como que están tratando de acoplarse a la comunidad que está cambiando. Pero los hispanos que viven en la zona perciben la diferencia. El desarrollo económico con dueños hispanos y con comunidad hispana que se adapta bien a una comunidad, creo que también ayuda a que también por parte de la policía exista ese cambio. La mayor parte es para tratarnos de acercarnos un poquito más a la comunidad latina. Que la comunidad latina nos vea como sus colegas en crimen. La policía de Nocroz dice que estas sesiones informativas serán impartidas a lo largo de tres meses y serán totalmente gratis y en español. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo Atlanta.